Tres Mujeres Carmen que era muy celosa, me pidió que me pusiera Un cartelón que leyera, que soy un hombre casado Como soy medio olvidado, salí sin él a la calle Y ella cuando vio el detalle, hizo la maleta y se me fue Tres mujeres, tres amores, fueron los que hundieron mi vida Causaron colores Tres mujeres, tres amores, fueron los que hundieron mi vida Causaron colores Y saber que era media vaga, me pidió que le buscara Un sirviente que atendiera el que hacer de nuestro hogar Y yo lo salí a buscar, así encontré lo buscara Le gustó tanto el piano, que con el maldito se me fue Tres mujeres, tres amores, fueron los que hundieron mi vida Causaron colores Tres mujeres, tres amores, fueron los que hundieron mi vida Causaron colores María que era caprichosa, me pidió un carro del año Como no vi nada extraño, el perrito le compré Señores, señores, señores y ahora la ven Paseando por la avenida Porque un día estaba en vida Hizo la maleta y se me fue Te digo, besa un Tres mujeres, tres amores, fueron los que hundieron mi vida Causaron colores Así son las mujeres cuando uno las trata bien Isabel se me fue con un chofer A Carmín la le montó un algodón Así son las mujeres cuando uno las trata bien A mí la que sedosa que fue Carmín Pero bastante me hizo sufrir Así son las mujeres cuando uno las trata bien Con un sirviente se fue Isabel Jamás ni nunca pude comprender Así son las mujeres cuando uno las trata bien Con el perrito del año se fue María tempranito al amanecer ¡Gracias! 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 Así son las mujeres cuando uno las trata bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!